Canción Habla tu Dios, grado tercero. Habla tu Dios de mañana, habla de aquel día, habla tu Dios de la noche y dale tu corazón. Habla tu Dios de mañana, habla de aquel día, habla tu Dios de la noche y dale tu corazón. Habla tu Dios de la noche y dale tu corazón. Habla tu corazón. ¡Chao!